Gente les habla su amigo El Jalapeño y el día de hoy antes de empezar este video Me gustaría que checaran mi canal de Twitch en donde estoy transmitiendo todos los días de lunes a viernes gente A partir de las 6.30 de la tarde hora México vale Para todos dejo en la descripción el link que los dirigirá hacia mi canal de Twitch Que se llama El Jalapeño Gamer Todo junto, porque no le puse Jalapeño porque Twitch no deja poner la ñ Entonces básicamente es Jalapeño Gamer, el Jalapeño Gamer sale gente Estoy transmitiendo ahí lo que vendría siendo Fortnite Para que vayan en las tardes que estén llegando de su escuela, del trabajo, de donde sea que estén O estén ahí mismo en su casa, lleguen y se diviertan un ratito con lo que vendría siendo mis partidas Junto con suscriptores sale, ya saben link en la descripción Muchas gracias, vamos con el video La verdad me parece bastante bueno este modo de juego que crearon aquí en Fortnite El de la tormenta Este, no me acuerdo bien el nombre, recién lo vengo checando El día de hoy nos acompaña el buen Destroyer K2, un saludazo amigo El buen modo 16 que ya estaba en anteriores videos Y el Kroni, mi buen amigo el Kroni Muy bien, perfecto Vamos a querer dividirnos aquí en Balsa Botín, vale Porque pues Balsa Botín es lo que más se acerca a lo que vendría siendo el centro del mapa Entonces, ¿en qué consiste este modo de juego? En el que la tormenta va a avanzar sin parar Y va a hacer de manera continua Y pues va a hacer más daño que la tormenta normal, ¿sale? Bien, hay que cobrar esto Pues de momento me fue bien en armas, la verdad Muy bien Hay que lootear todos juntos, ¿vale? Está bien chido, eh Recomiendo más el uso del tambor que del puzzle del salto, ¿sale? Bien, un sorbete, perfecto Ahora estos sorbetes son los nuevos, los que dan 75 puntos ya sea de vidrio de escudo Que la verdad está súper chido eso que hayan hecho Ahí dejo este fusil verde, la verdad Me llevo el tambor Ahí pensé que me iba a hacer daño Ok Las bombas apestosas, nice Y la C4 Y ahora ya se puede cargar menos C4 que antes Así que, bueno Tienen gente, ¿verdad? Vale, ahorita les caigo Porque acá también con modos tenemos gente Sí Listo, baje a una a una ¿Qué es lo que hacen? Me dan con la madada Me acerque, hacemos con las apestosas Está bajando vida, eh Ahí estuvo Perfecto Modoc mató, bajó a uno Pues, ven, me había equivocado Pero aquí tengo otros dos, ¿sabes? Vean ese tambor devastador Perfecto Ahora sí a recoger todo Uy, 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 me llega otra gente No me lo creo Ah, es el squad con el que estaban ustedes, de verdad El que restaba, perfecto Gracias, gracias, Modoc Has estado tirando buen paro, Modoc Sigue así, nunca cambies, vale, es mío Ya tengo suficiente munición, no estaría mal Algo con que curar, vean los escurritos Me vendrían de re chupete Mira pues, que serviciales Gracias, eh Ah, es cierto, que allá tienen el pequeño Vale, vale, me lo tomo primero Había visto un bug ahí en el aro Cuando quitaron los carritos Que no me dejó terminar ese desafío Muy bien, ahora vámonos en el coche Con nuestro buen conductor del Uber Granit Ok, tenemos gente al sur Vale Vale Lol, se movió exacto cuando le iba a dar Ánimo, Destroyer Ánimo, Destroyer Uy, 105 metros de ese headshot en el aire No me lo creo No me lo creo Lol Nice Vamos bien, vamos bien Tres kills Vamos bien Ha habido demasiada acción, eh Uy, todavía hay Ok, ok Déjenme y me como unas cuantas apples Está algo lejos Dicen que por allá No lo veo Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi No Sé que anda ahí, pero no se soma Mira pues Para que se vea que hay presupuesto, vale Ahí está, ya lo vi Ya se va, ya se va Uy, casi le doy No, ya vamos a dejarlo por la paz Todavía estamos algo pues en el centro de lo que vendría siendo el ojo de la tormenta Vamos bien, vamos bien Habría que avanzar ese a pisos picados De hecho veo que va mucha gente para allá Pero pues nosotros vamos a conseguir vlog, vale Gracias por las vendas, mi buen modo Ok Ya vamos a adentrarnos en lo que vendría siendo pisos picados Así que prepárense para la acción, vale Hay uno en este edificio Vamos a echarle una poquita de C4 Para ver si abrimos ahí su nido esta Ahí está la mitad, vaya Uy, me dice que no es uno nada más Te llega por atrás, te llega por atrás Ahí está, ya baja uno, ya baja uno Yo en el 4 porque todavía sigue en el piso Vamos a darle crank Perfecto Crán, crán, al alacrán Uy, ya voy a hacer esas granadas Talla de la mierda Me lengua la traba Uy, lo tienes arriba, lo tienes arriba Lo tengo arriba, lo tengo arriba Uy, y eso es hecho de 50 Ahí está, perfecto, nice Ya matamos otro, 3, 4, gente 5, 10 Nada mal, eh, nada mal No lo sé, sentiría muy mal que perdiéramos ahorita Uy, 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 lo llamo el 7 Lo oigo, lo oigo, está en el edificio Lo oigo, lo oigo, lo oigo Vamos a ver Ahí puede entrar Oye, está acá, está acá En frente mío Está hasta arriba Está tomando Mi escudo Vamos a cambiar la táctica Por, les digo, la corredera Por la táctica Porque la verdad Tienes al edificio Ya le perdí la confianza En la corredera Sigue avanzando, sigue avanzando Sigo teniendo uno acá, eh Listo, aquí lo tengo 74 8 Ahí está, 50 y un tanto Vale, vale Por poco pensé que no me iba a marcar bien el daño, eh Porque, pues, si anda Fortnite La verdad Las escopetas luego marcan el daño bien cuando quieren En fin Pero no me quejo, no me quejo Bueno, poquito Vamos a seguir avanzando Porque ya está cerca la tormenta Llevamos 6 kills Vamos bien, vamos bien Estoy en plomazos aquí a la izquierda Pero ni Mike Paloma Que vamos a voltear para allá Para regresarnos Porque la tormenta baja de 10 En 10 de vida, vale Si hoy es bastante cerca Atrás de nosotros Nos vienen pisando los talones De hecho ya los veo No le di LOL LOL La estoy fallando Super Super Easy Ahí está Aunque sea Le volé un juanete, ¿no? Que se diga algo Son dos Squats Ahí Ahí está poseído Eso que Son dos squats De dos personas cada una Entonces Vendría siendo que nos quedan todavía Alrededor de tres squats Perfecto Estaría bien subir a la colina Pero yo ya encontré aquí una Una, este Un vórtice Una ruptura de estas LOL Mira pues Vamos a ser el mejor Constructor Sale Los espero aquí Para que nos vayamos ¿Vale? Sobre Empezámonos Ya estamos en la colina más alta En el mero centro Del ojo de la tormenta Gente Así que pues Tenemos mucha ventaja Uy no me había fijado Aquí le suelto material Nada más nos queda Un enemigo Uno Uno Solo Uno Solo LOL Esta partida la tenemos Super ganada Ya 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 Mucho si la perdemos Ahora sería cuestión De buscarlo ¿Vale? Vamos a destruir Lo que vendría siendo Todos los árboles Arbustos Piedras Casas En donde se pudiera Esconder Uy ya la encontraron Uy Nice 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 Bravísimo Bravísimo Pues bueno gente Espero que les haya gustado Este gameplay En donde pues Ganamos El nuevo evento De la tormenta Esta No me sé bien el nombre La verdad No lo chique Nada más lo vi así De rápido Pues bueno gente Espero que este video Ha sido les su agrado Muchas gracias A todos los que jugaron Conmigo Esta partida del día de hoy Y para los que quieran Jugar conmigo Ya saben Agreguen Menacebox Y pues con gusto Estaremos jugando Les habló su amigo El Jarapeño Nos vemos Bye Esfuerza de piloto Llevamos algo de ventaja Excelente trabajo piloto No tienen oportunidad Yo no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar Y tú me puedes matar Y tú me puedes algo a rayar Te estoy a tu hora Ya no lo pasemos más Y larguémonos de acá Que eso no nos causa mal Yeah Querida mía Olvidémonos todo Y hagamos el mundo Solo para nosotros Otro Yo no me puedo atender